chicos antes de pasar con el gameplay me gustaría informaros de que youtube ha cambiado una serie de cosas así que si queréis recibir las notificaciones y no perderos ningún video tanto de smite, counter, world throughs que haga de cualquier juego chicos primero tendréis que estar suscritos a mi canal y una vez suscritos a mi canal os aparecerá aquí una campanita simplemente le tenéis que dar a la campanita y como veis os aparecerá un pequeño recuadrito aquí donde tendréis que clicar recibir todas las notificaciones de este canal y guardar una vez hecho esto chicos os enteraréis de todo lo que yo haga muchas gracias y os dejo con el siguiente gameplay, disfrutadlo de abajo No lo sé, me voy a dar la vuelta de la cabeza. Es esta, no voy a dar la vuelta de la cabeza, cabrón. No lo sé, me voy a dar la vuelta de la cabeza. Vale, Spinbot. ¿Dónde has dicho que te vas? Donde queráis. Prefiero a B, pero vamos, donde queráis. Vete para B, anda. Ok. Te vas a B con el SRAU, tío. Dino si es el profesional, tronco. ¿Quieres ir tú a B también? No, no, yo... Que no, que no, que yo voy a A de primeras, tío. Nada, destruir. Es que no tienes... no, no. Mejor aquí. Porque cubro apartamentos y no pasa ni Dios. Bien, se me ha caído. Increíble, se me ha caído. No me puede ser. Te lo digo, es que cubrí apartamentos y no pasa ni Dios. ¿B? ¿Seguro? Pues nada. Voy para allá. Sí, está entrando, está entrando. Mira, 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 Rao, mira Rao, chaval. No, tío, ya la han matado. Muy buena, chicos. 1 BBQ. Sí, sí, aguantado, aguantado. 1 triple. Tenéis la bomba, tenéis la bomba. No, allá ahí tenéis la bomba. Vale, tenemos bomba. Yo no voy, eh. Madre mía. Hay 5-7 por ahí. Hay 5-7 por ahí. Bueno, eso es para guard, ¿no? Más que para mí. No, suelecía Samu. Pero si el Samu va... Ah, vale. Oye, y... ¿Pero no somos 3 aquí? Sí. Sí, pero guard no habla. No, solo 4. Clear. No, no digo en TS, cabrón. Clear, clear. Bloopstack, que parro. Bloopstack, que parro. Bit, 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 bit. Fuera. ¿Dónde? Mierda, se me ha vuelto a caer tronco. No te puedo ver, que solo hay uno. ¿Me voy para B? ¡Uy! Hay dos en rampa. Buenísima. Uy. ¿Y esta bombita? No está en medio. Hay una T9 aquí, Con, si quieres. Tengo la... Ya lo sé, ya. Pero yo tengo... Deagle. Eh... No sé. ¿Qué haces? ¿Estás confuso? Con scout ahí. ¿Dónde? En rampa. Sí. Se está pegando el azul color top. ¡Uy va! ¿Por qué se me cae tanto? ¿Algo por algún lado? ¿No? Sí. Venga, cabrón. Que leí que tomar, hijo de puta. Míralo, míralo. Fran, despídete ya, hombre. Que hablar mucho reduce la testosterona, tío. No hay nada. No, no, no hay nadie. Joder, cuántas hostias... Qué hostias habéis dado, ¿no? Ahí. Sí, pero nos gira el cabrón. Jajaja. A salvar. Pero si no han comprado. Estaba aquí. ¿Para que gasta este del fuego ya? Cuatro, cuatro. Cinco, uno. Qué susto me ha dado. Jajaja. No, no, no. Voy a guardarlo porque les voy a hacer el lío con el de Goybras. Y yo con la WBP. Hombre, yo... Yo en apartamentos no pasa ni Dios con la MAG7. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? No sé, no me he enterado la mierda. Estoy hablando en español. No me he enterado. Han saltao. Están en el balcón. Seguimos tirando piñas, ¿no? Cuidado, Boiler, ¿eh? Gon. Explosión. 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 Vale, me dio a ver alguno, ¿eh? Un mid. Les he metido fuego. Un short. Vale, vale. Seguimos tirando piñas, ¿no? Están comiendo. Sí, sí, sí. Yo estoy tirando... ¡Hostia! What? Hola. Asistencia, mira. Cinco asistencia. No sabía que ella estaba hablando. Cuidado con el... ¿Ahora te das cuenta? Vete, vete, vete. Sí, sí, me acabo de dar cuenta, de verdad. No es por hacer la coña. Clasión me dio. Hola. Vale. Vale, han tirado clas. ¿Te tomo? Creo que hay alguien arriba de apartamentos. Cuidado. Ay, sí. Me cago, tío. Susto me ha dado. Fuera, fuera. Vale. Otro medio, otro medio. Cabeza. Ha dado cabeza, ¿eh? Está medio el último. Second mid. Second mid. Right. ¿Qué pasó el merda de perdiar? Cuidado. Métete en A, Frank. A ver si va a saltar y va a plantar. Creo que... Creo que ha ido a plantar, ¿eh? Por eso te digo. Pues yo estoy a nueve. ¿Qué ha descontido? Ahí detrás... Aquí... Ya, 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 ya. ¿Quieres estar ahí? ¿Apartaos? Se ha ido para atrás, ¿eh? Apartas no está. Se habrá ido para atrás. Uish. Mierda, se me ha vuelto a caer. Cago en la puta. No me ha dado... Aparta... Apartaos no está, ¿eh? Vale, pues ya le habéis metido a ser secundaria. Vale. Sí, sí, sí. Secundaria se fue. Vigilando a la leita. Hostia, ¿cómo...? Vale. Secundaria, secundaria sigue. Nada, veinte de vida. Está en la mierda ese, tío. Va a salvar. Está yendo a terror. Bueno. Joder, qué miedo me... Qué miedo me da. Qué miedo me da esta mierda. La marihuana está bien, ¿eh? No, me ha reventado Apartamentos, todavía no ha entrado Cuidado que se suelen bustear por balcón, ¿eh? Ahí, AWP Venga, hombre Le he dado al de... Cuidado que es Cuidado, hay uno en apartamentos, ¿eh? Estás luchando Lleva tiro, lleva tiro, lleva tiro El último a 10 de vida, Frank ¿Y esa flash táctica? La de la esquinita de la AWP LOL Aguanta, apunta, a poli Ahí mea a la derecha, tío No hay mesa ahí En plan, como estaba escuchando Esa es el norte Puede tener AWP, ¿eh? Sí, pero no tiene nada de vida, ¿eh? Dispara Hola, ¿es un fake? No, 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 quédate ahí, quédate ahí Pero aguanta ¿Tiene un puto Walhack? Sí ¿Tiene un puto Walhack? Típico de tirar el humo para que parezca, ¿eh? Pues estos son a tope, con la copa Tírate el humo y agarramos culos ¿Tiene Walhack el guiri? Dice que está en corta Vale, tienes que mirar... Eh, está en apartamentos No puede ser, Fran, no puede ser Que no tiene vida Estaba el cabrón ahí Madre mía Es un puto milagro Vicky No se ha equivocado Shhh, Rao Shhh Ok Tu madre es muy guapo Ok, gracias Vamos secundaria Vale Tocao, este ha tocao Me haces cagar el bot, eh Venga Cago en su... dos apartamentos Dos apartamentos Dos apartamentos Go, ahí mea puerta Ahí mea puerta, go Buenísima Buenísima Después decía del guiri de ayer No, es que yo esos tiros no los doy Jajaja Estoy al de corta No me voy a entrar Qué poco me quiere este Nada, nada, las he hecho yo Quiero en este apartamento... Ah, no, adios Bueno, vamos a hacer pinche-te No hay J-Twitter Vale A ver, es que a mí me entran por dos partes Y cuando me entran por dos partes me saturo ¿Pues eres tu medio, Fran? Vale I think it's blue Si, tiene pinta de B, eh Por mid No, 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 es aquí Ahí está Ahí está, ahí se ha pillado Te da un tiro porque sí Sí, no, porque yo le he metido en todo el pechote, ¿sabes? No hay nadie, ¿eh? Aquí no sentía todo el agua, ¿eh? ¿Qué habláis? Unas cosas, tío. Me quedaré aquí entonces, ¿eh? ¿Lo han pasado? Gente aquí, ¿eh? People on A, people on A. Uy, que te he visto ahí la sombrita. Uy, lo tengo aquí. No aguanta, tío. Ay, puto. No saben que estoy aquí. Te miro yo, corta. Hay uno hecho mierda, ¿eh? Corta. Es el paydito todo ese raro. Joder, que... ¿Queréis AWP o AK? Yo tengo AWP ya. ¿Han dado algún tiro? No, o sea, sí, el último. Stop, shot, set. ¿Estos qué coño rakos son? No sé. No preguntes. Los chetos de ayer. Nos han tirado como un... V, 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 v. Voy para allá. No, quédate tú, por si acaso. Vale, me quedo dentro del punto. He visto tres corriendo para ver como locas. Como locas. Ah, no. Ahí está. No chocin, no. Voy a cambiar ya. ¿Cambio yo? Es que no habéis muerto. Han parado. ¡Eh, están aquí! It's there, it's there. En pit, one pit. Venga, tío, me chupo a mí. ¿Cementerio lo has matado? Sí. Madre mía, tío, ¿cómo estoy, tío? Ahora, ahora cuando muera, pregunto rangos, tío. Yo por qué siempre hago 500.000 asistencias? Estoy jugando hasta con un lado del B. Tío, o sea, contentate con ellos. Estás jugando como equipo. Cuál es el lado, tío. ¡Uh! ¡Quita, quita, quita! ¿Va gente contigo? Te he pintado. Justo me lo tengo con esta mierda. Dimeo. Ya le ha dado ahí la bomba a alguien. Madre mía, qué tensión. Se respira en el ambiente. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Me voy yo también? No, no, yo me quedo otra vez aquí, eh. Vale, ahora sí que aparece. Estos ahí no mueren, tío. Oiga, no lo he visto, tío. ¡Half, tío! ¿Están los dos allí? Tenemos bombas, tío. Desconocido, estoy aquí. ¡Aguanta, aguanta, por favor! ¡Aguanta, Gon! ¡Aguanta! ¡Es muy bajo, muy bajo! La gente trata con el fuego. Construcción, sniping. ¡Eh! Construcción, sniping. Pushing. ¡Grid! ¡Dud! ¡Nice! Y mejor, tío. Así voy primero, ¿no? Pero la estrellita me... Ah, no, te la dan a ti. ¡Hijo de puta! No estarás hablando con tu hermana, ¿no? ¡Joder, tío! Lo que lo tenía era... Silenciado. Sí. Estaba un poco hablando por velo. ¡No! ¡Notas! ¡Aja! Y he fallado. Se me ha gastado, hijo de puta. Está ahí a la izquierda. ¡Flat! 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 ¡Decoy! Yo no sé si le he dado uno más. No, no vigilo voilet. No, no, si no vigilo voilet. No hace falta, no hace falta. Pero ves si se cuelan corta, eso sí. No. Bueno, por medio sí. Si van por medio sí. Vale, parece que van a ir larga, eh. Cuidado. Tiene pin. El azul lo he escuchado. Ups, unos apartamentos. Si. El amarillo y el este están por detrás ya, eh. O sea que un poco los pinchan. No puede ser, no puede ser. Ha disparado para Gerona. 77 en uno. 10 de vida. 15 de vida tiene que tener. 15. Pipa, pipa, gone. ¿Cómo está 15 si le ha dado en la cabeza, cabrones? Toda la cabeza, eh. O sea que... Que putos... Que putos mentirosos, cabrones. No, 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 no. 15 HP, what the fuck? No, 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 no. Tengo que repetir. ¿Por qué si juego con la WP? Tengo 8 así. Porque voy todo el rato con la escopeta, tío. Es normal que tenga siempre 16.000. Eh, cuidado que llego a estar de apartamentos, eh. Hombre, no se muere, tío. Reventado tú. Lo en medio. Lo en medio. Ahí está. No estoy escuchando apartamentos. Te he tirado al fuego. Apartamentos estoy yo. De momento no hay nadie. Hay un apartamento metido Se ha tirado No, no se ha tirado ¿Esos tiros que han sido? No, lo tiras ya al medio por si acaso ¿Ha pasado ya uno? No, no, no WTF Ahora luego viene cuando en la parte de terror nos meten polla Parece Ben Secundaria B o A ¿Quién quedamos? B, B, B Yo he visto dos o tres corriendo para B Y uno en secundaria, eso sí Así que le doy a cabrones Ya saco mi piña Ahí se me ha ido la olla B, 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 B Voy para allá O sea, lo que no tiene es como ha podido ser ocho Eh, ¿podéis aguantar? Fuera el de medio, el que rusheaba por detrás Joder, me ha dado mocha, tío Voy a dos de vida Voy a dos de vida Si quieres usame como cebo Juanda Eh... Le he dado Le he dado dos tidos Detrás del pilar Vámonos, coño Eso se gana Y uno en banana Detrás del pilar Uy, ¿como ha fallado eso? Bueno, a veces cuando la cago Estoy a dos de vida Madre mía, Gon, tío Madre mía Un jura, casco porro Y se ha ido a mala Madre mía, Gonzalo, tío Muy mal, tío ¿Tienes uno en drop me? Ahí van dos Tírame Pipa Tírame Desert Deagle Desert, Desert Ahí estamos Y no me pongo Tanto comprar Y no me he conseguido coger Dispuse Otra vez yendo a vez Dos Llevaro el LP Aquí otra vez Smoke Lingo Smoke Lingo Smoke No, es que he caído Hay un apartamento Oye, ¿podemos pedir un tiempo? Quédelo ya Pedir un tiempo Pedir un tiempo Sí, por favor Tal vez Pedir que sí, eh Ahí estamos Ahora vengo Bueno Somos 5 primeros Que si jugamos una más Hostia Vienen 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 Deja el camín Deja el camín Que esto aquí Me voy yo o qué Bueno ¿Han pasado todavía o si? Sí, sí, han pasado Que sí, que sí Que sí Están aquí todos ya, ¿eh? ¿Dónde está la bomba? Ahora es la bomba 10 de vida, 10 de vida 10 de vida se van para atrás, está en coche No tienen bomba La AWP es 10 de vida Uhhh, es AWP AWP 2 Ahí, con... El Dickey también se ha tocado A 10 de vida también, ¿eh? A 10 de vida también, ¿eh? Y no hago nada más que asistencia AWP poderosa El saltimbanqui, tío Guarda, te quedas tú ¿Me quedo yo? Follow us, don't stop, ¿ok? This is a boost Boost doesn't stop, ¿ok? Que... no volvemos por aquí ¿Pero por qué asomas? No he asomado, no he asomado Ha ruido, ha ruido Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, 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 viene Ahí voy aquí El autobús acaba en B, amarillo Vete, vete, planta, planta No, intenta plantar, hay que te apure algo Planta Vale, barbacoa, barbacoa, barbacoa Gracias, bro La diga, la diga, la diga, la diga Ahí está Me cago en la duda Porque me he hecho las plays, tío Me he hecho las plays, tronco Yo no tengo la culpa de que seas tan malo, tío Que solo te ven 4 estrellas Y ya no quiere decir nada del SAMU y del GOAR, eh Sí, mejor lo pines Ahí hay unos apartamentos pusheaos Sí, tiene que haber No, no lo veo Pushe Está allá al fondo Que pasa por medio, como por mi casa, ¿sabes? Están rusheando ya medio, eh Rushing mid O por lo menos los debes Venga Cabrones, caí abajo ya Coño De secundaria De secundaria De secundaria De secundaria De secundaria El hijo de puta Otro va a ir Que coño Es que me encontró yo y digo Que coño Ha mirado a medio Ups Ha rusheo a medio Ha sido bastante Que coño Otra estrellita gone, tío Llevan nueve Dos asistencias Con dos cojones Onza asistencias Que cojones Esto, tío Nada, vamos, vamos, vamos Vamos, P ¿Te sigues? Sí, sí, te sigo evidentemente Con una P90 adelante Yo te sigo Tiro flash Yo también Dígame followers Hay uno pegado Pero cabrones No me disparéis a mí Hijos de puta Me han dis... Me han reventado Mi equipo me ha reventado Ya lo sé, ya Pero... Pero espera, en vez de seguir Se puede disparar El cabrón Me cago en mi vida Que es más fácil Están dos ahí Jamás Hay uno cortado Jamás, tío Go away, go away, bro No pierdes Go away Cambia pipa Uh... Que hostia la anda Chava Pipa Que... Por si acaso te lo cuentas Le metes... Y plazo No, no, no Han forzao Han forzao, eh Lo juego Corta ya Corta What? Ha cruzao Ha cruzao Ha cruzao Ha cruzao el humo Pero lo escuchas, cabrón No, no, no Me he en sí mismo mucho con la cabecita del que me ha lucioso más Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Eh, Fran te ha robao Fran te ha robao Tírame la gao Fran romansela Fran romansela Fran romansela Ya me la ha tirado Fran es un tío legal, no como tú Joder, si eres tú siempre que me robas el arma Jajaja 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 ¿Y me mata? Te lo he dicho, eh 59 en 2 tío 59 en 2 tío Arriba Mira la sangre que ha salido y le he dado 59 en 2 tío O sea es que este juego me da asco tío La risa Oye, mira, no se van a dar la secundaria Tú querías... Tú querías darle a... Arriba No mientas tío Tú querías dar al gato que estaba arriba en el tejado tío Al gato con botas Para ti El gato ese muerto que tienes en el teclado, tío A ese que ias darle Todo para tirar esa flash ¿Qué? Ese saltito y ese rebote para tirarle la flash por arriba Y se puede tirar perfectamente Que ama guapo, si es Además, te has ido de puta coña ¿Hacéis ruido en A? ¿Me voy para B? ¿Hago ruido en B? Ve con ellos Lo mejor es ir con tu equipo ahora mismo No veo el de pit, eh Entrad juntos a alguna parte, tío Es el que estaba low Vale, hay uno en larga Cuidado, librería Vale, y es matapato Mira, punto No miro nada Larga Y va agachado, ojito Ha cruzado, eh Está cerca de moto Madre mía ¿Qué pasa, Tomás? Qué mierda de arma, tronco Ahí estás bien, guard No sé de nada El tío puede estar perfectamente Perfectamente En punto ¿Has visto? Lo iba a decir ¿No me cubre? No, si había un amor Estaba desde aquí mirando por este hueco Lo que hace por un corazón Hay alguien con una chingada Sí, yo, tío Y me mata el otro, tío Al carajo Pero que más suerte tengo Te he hecho los dos de vez Vámonos Nah, ya está, ha ganado Allí Vámonos 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 Construcción Galletazo Por saltar por la fuente Galletazo In the way Granito Está en triple Granito 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 Oh, Yenik El go, el go que se flipa No sé que los rangos, no sé que los rangos ¿En serio? Gol Perfecto, perfecto final, tío Una caja de guantes pa venderla, claro que sí Vamos a ver los rangos El kill me ha agregado, tío Y a mí, y a mí El más alto AK O sea, Águila Lee, me ha dicho, eh que es ¿Has subido? Loool Madre mía tío